que se vienen haciendo de manera interinstitucional, con un apoyo por parte de nuestra Policía Nacional, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Emprendimiento, en donde hemos tomado la decisión de empezar a hacer una regulación a todos aquellos establecimientos de comercio y de la misma manera a un grupo de vendedores informales que se ubican por el sector de la Galería Concordia y Galería Satélite, quienes en repetidas ocasiones les hemos dicho que no pueden seguir comercializando alimentos sin respetar la cadena de frío. Específicamente ese operativo se realizó en la Galería Concordia, por su zona externa, con una problemática que en muchas ocasiones hemos tenido que requerir frente al tema de la venta de cárnicos, especialmente pescado, sin el uso debido de lo que es la cadena de frío. A estos comerciantes es importante aclararle a todos los florencianos que a ellos se les ha ofrecido la oportunidad de tener un puesto dentro de la Galería. El señor alcalde hace unos meses atrás, a través de la administración de las Galerías, se dispuso de un recurso para que esos puestos fueran enchapados y fueran totalmente higiénicos, con baldosa, como nos dice la norma, con una respectiva posibilidad de tener sus congeladores y poder ejercer todo lo que tiene que ver en materia de la cadena de frío. Sin embargo, es importante decirle a los florencianos que no han acatado esta medida, no quieren ingresar a la Galería, quieren seguir ejerciendo la tarea de manera ilegal y sin ningún respeto por la norma sanitaria. Secretario, ¿cuáles son las infracciones a las cuales pueden incurrir estos comerciantes? Pues, nuestro código de policía está diseñado en el sentido de que nos dice que estos alimentos deben ser incautados y obviamente quien se encuentre comercializándolos se hará merecedor a una multa tipo 4 por estar infringiendo las normas sanitarias. Secretario, ¿ese operativo que se realizó ayer fue totalmente legal, ya que el representante electoral de la CUT manifestaba que no? No, este operativo está totalmente respaldado, es un operativo que se hace con un autointerlocutorio debidamente firmado y autorizado por el señor alcalde, es un operativo que veníamos planeando hace unos meses atrás, ya estos vendedores habían sido notificados de que no debían seguir ejerciendo esta actividad económica sin respetar la cadena de frío.